Zaya, Zaya, Zaya Te dormías, ante Dios estoy, rogando que te borre de mi mente Que no vuelvan mis oídos a escuchar tu voz, pidiendo que tu imagen sea ausente Confieso que ya no quiero amarte, pues sufriré tratando de olvidarte Y aunque muera yo te juro, te arrancaré de mi pecho Y aunque muera con el corazón deshecho, te olvidaré Aunque me ahogue en llanto, te olvidaré, aunque me sangre el corazón Te olvidaré, pensando que es un sueño Y lograré, olvidar hasta tu nombre Te olvidaré Aunque me ahogue en llanto, te olvidaré, aunque me sangre el corazón Te olvidaré, pensando que es un sueño Y lograré, olvidar hasta tu nombre Así, 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 así mi amor Confieso que ya no quiero amarte Pues sufriré tratando de olvidarte Y aunque muera yo te juro Te arrancaré de mi pecho Y aunque muera con el corazón desecho Te olvidaré aunque me ahogueñando Te olvidaré aunque me sangre el corazón Te olvidaré pensando que es un sueño Y lograré olvidar hasta tu nombre Te olvidaré aunque me ahogueñando Te olvidaré aunque me sangre el corazón Te olvidaré pensando que es un sueño Y lograré olvidar hasta tu nombre Hey, hey, hey Te olvidaré Ay, hey, 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 hey Ay, hey, 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 hey